Música Mi nombre es Gustavo Areolo Pérez, tengo 63 años, vivo en Terrabona. ¿Cuántos integra en tu familia? Cinco. ¿A qué te dedicabas anteriormente? Las verduras, sembran verduras, como pepino, melón, sandía, bueno, plátano también para el yuca. Nos sentimos contentos porque la empresa no tiene que ver acá esta comunidad y nos siento orgullosos de trabajar con la empresa. Mayormente estamos trabajando duro para el tiempo, cuando llegue el tiempo de la cosecha. Tener mejores porvenir y dar a mis hijos, son dos criaturas que tengo de mejor educación. Mi nombre es Juan Angélica Basán Hidalgo, tengo 38 años, soy de la comunidad Terrabona. ¿Cuántos viven en tu casa? Seis. ¿A qué te dedicabas antes? A la agricultura, sembran verduras. ¿Y qué expectativas tienes con el programa? Yo apoyo más por delante, para estudiar mis hijos, económicamente, pues. Mi nombre es Max Abebo Hidalgo, tengo 37 años, soy de Terrabona. ¿Cuántos integran en tu familia, Max? Cuatro, cinco. ¿Y a qué te dedicabas anteriormente, Max? A la agricultura, verduras. ¿Y qué expectativas tienes tú con el programa, qué esperas con el sembrío de cacao? Salir hacia adelante del cacao frito. Ya, tener algo hacia adelante, más en el futuro para adelante. Mi nombre es Oscar Ruiz Páima, vivo en la comunidad de Terrabona. ¿Edad? 27 años. ¿Cuántos integran en tu familia? Cinco. ¿A qué te dedicabas antes de que entres al proyecto? A la agricultura, verduras, chicle y verduras. Ya. ¿Y qué expectativas tienes con el programa? Tengo más adelante, por adelante, los estudios de mis hijos. Para hacerles educar en buenos colegios. Y más adelante, seguir trabajando. Mi nombre es Segundo Huaycama Tuesta. Vengo de la comunidad de Terrabona. Tengo 55 años. Mi familia se compone de tres personas. Mi actividad que he realizado acá de ir a sembrar verduras. Pues unirme a sembrar cacao. Y ir a mejorar la calidad de vida. Tener una mejor alimentación. Hacer educar a mis hijos. Poder darle un mejor servicio a mi esposo. Eso era. Nosotros ahí. Mi familia. Mi pueblo. Estamos completamente agradecidos por todo el apoyo que... Todos estamos agradecidos. De este proyecto que han traído acá. Porque nunca hemos pensado que pueda llegar a un proyecto. Ni el Estado siquiera se preocupa por nosotros. Entonces, contentos de seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Más adelante. Trabajar con el cacao. Trabajar con el Trabajar con el Trabajar. Nada más. Nada más. Nuestros víveres. Pero ahora con el cacao que no se ha podido. Se puede salir adelante con el tiempo. Porque este sembrío es para largo tiempo. Y se puede hacer descansivos con el tiempo. ¿Cómo se puede hacer descansivos con el Trabajar con el Trabajar? No hay ninguna producción como lo estamos haciendo el sembrío de ahora, ¿no? Bueno, de repente un día hacer ya no estar dedicándonos a cultivos de plátano y luca, ayudando a muy poco. Porque sería una cosa más rentable de este sembrío. Sí, agradeciendo a este programa Papel. Les agradezco bastante y quisiera que nos den más apoyo de hoy por adelante. ¿Cuántos miembros de tu familia? ¿Siete? Bueno, son mis mayujas. Seguro chapa de mayujas, pescados. Ahorita, ya nadie parece que de mí es un lugar para tener mucha alegría. Porque sé ya que voy a producir en eso. Y bueno, ruego a nuestro señor que nos siga ganando la empresa para poder seguir produciendo el sembrío. Y así, agradecemos, agradecemos a probar una parte que nos está apoyando con el apoyo. Bueno, soy Valdemar Pesos Rojas, soy San Martínez, que estoy por aquí, por el principio, la buscada, siete puntos. ¿Cuántos años tienes? 52. ¿Cuántos años tienes? 52. ¿Cuántos miembros en tu familia hay? 52. ¿Cuántos miembros en tu familia hay? ¿Qué actividad económica realizaste? Con el sembrío del cacao y el cínero de mi tierra. Acá estoy hace cinco años. Dos he vivido en industrial y tres estoy por acá. Cultivo. Bueno, la expectativa es de que, de que, pues, tener un poco de dinero y poder hacer algo, una buena casa, un algo, ¿verdad? Y después, desear que, todos los, las personas que integran aquí el parque, pues, ellos también tengan como uno. Y enseñarles lo que, lo necesario, como que ellos nos hagan. Agradecerle a la empresa que está motivando esto, porque, de aquí más, no, no hay otros cultivos. Nosotros, la experiencia lo tenemos en San Martín y lo he visto. Y acá estoy promoviendo este que hay venido y promoviendo el cacao y, pues, gracias que la empresa está promoviendo aquí también, estoy contento.